¡Shalom! Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Aguas de la Roca. Este podcast, este espacio íntimo en que me siento a veces a pensar contigo y a buscar entre los quiebres de lo más árido por donde salen aguas que dan vida. Pongamos por caso que mi compañera prepara todas las mañanas para ambos un vaso con un limón exprimido, el jugo de un limón entero, agua caliente y una cucharada de miel. De ese modo un montón de vitamina C viene a revivirnos y el ácido del limón te despierta mucho más que el café que vas a tomar luego y todo sabe maravilloso. Y así, cada día, cada día la explosión de sabor del limón recién exprimido en el paladar nos despierta a las sorpresas que el día nos pueda deparar. Pero un día, un día despertamos y no hay limones en casa. ¿Y qué hacemos? Porque si no hay limones en casa, no hay jugo de limón recién exprimido. Y entonces yo me acuerdo y le comento Mira, Ruti, hay una botella de jugo de limón conservado, pasteurizado que está ahí, está ahí cerrada, preparada. Claro, no va a ser lo mismo. El sabor va a ser casi el mismo. No va a haber esos restos de pulpa que recibimos del limón exprimido hoy. Y seguramente el valor curativo, el valor nutritivo de lo que estamos consumiendo va a ser mucho menor. Pero al menos, por el día de hoy nomás, que no hay limones. Bueno, vamos a tomar este sustituto así sea para no romper la continuidad de la costumbre. Que no nos ocurra que, por faltarnos limones hoy ya empezamos directamente tomando un café o tomando otra cosa y nos sabe bien. Y entonces, capaz que mañana vamos al supermercado y nos olvidamos de comprar limones. Porque no experimentamos la falta sino que meramente suspendimos la costumbre. Entonces, tomamos la botella cerrada de jugo de limón pasteurizado y realmente ponemos de ese jugo de limón ya que no hay del exprimido la misma cantidad que todos los días en cada vaso agua caliente, una cucharada de miel y lo tomamos con deleite y lo tomamos con deleite como si fuera nuestro limón exprimido de cada día. No sabe exactamente igual pero, pero pasa engaña levemente al paladar y mantiene la costumbre. Pero, 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 ¿qué sucede si mañana tampoco vamos al supermercado? Total, no urge porque tenemos la botella de limón pasteurizado y apenas la hemos empezado entonces podemos haraganear un poco en medio de este invierno crudo haraganear un poco y decir está bien no, no precisamos hoy tampoco porque tenemos el jugo de limón pasteurizado y acaso así hacemos otros dos o tres días y al cuarto o al quinto día que se terminó también la botella de jugo de limón pasteurizado vamos al super y compramos dos limones o tres o cuatro y por las dudas compramos también otra vez una botella de limón pasteurizado entonces otra vez dos o tres días tenemos limones y ya la opción del jugo de limón pasteurizado que es menos rico y las vitaminas no son vitaminas y todo lo demás bueno ya se instaló como alternativa y ya probablemente a la tercera o cuarta vez en que esto ocurra ya compramos directamente la botella de jugo de limón pasteurizado y pasamos por al lado del puesto de los limones sin mirarlo siquiera porque nuestra solución ahora es otra y así pasan algunas semanas en que nos preparamos cada mañana en un vaso unos sorbos de jugo de limón pasteurizado con agua caliente y con miel y nuestro paladar se va adaptando a esta nueva realidad hasta que un día caramba nos despertamos por la mañana y no queda nada en ninguna botella de jugo de limón pasteurizado y hace tiempo que no tenemos limones así que empezamos el día encontrando en el cajón de los remedios alguna vez dejamos tirado ahí alguna vez que alguien tuvo dolor de garganta o algo por el estilo y nos sobraron unos caramelos de digamos limón y eucaliptus y y entonces empezamos este día mientras vamos preparando el café nos comemos un caramelo de limón que nos recuerda vagamente el sabor del jugo de limón pasteurizado y muy pero muy remotamente el sabor del jugo de limón recién exprimido y así pueden venir muchas más opciones en las que lentamente nos alejamos y nos alejamos de aquello que nos hacía tan pero tan bien y vamos manteniendo aunque él mismo también se va debilitando el valor simbólico del ritual el sabor o un remanente o un recuerdo una evocación del sabor del limón querido y conocido que representaba una explosión de sabor en la boca y ahora ok hay una reminiscencia de aquello que aún no se sabe bien aunque aunque seguramente un día de estos me voy a dar cuenta de que a mí no me gusta comer caramelos en ayunas en realidad a mí no me interesa comer caramelos en absoluto y entonces me voy a levantar y directamente voy a preparar un café y voy a haber olvidado todo es muy triste si me pasa eso porque el jugo del limón exprimido por la mañana me hace muy bien y tomarlo juntos sentados en el sofá rojo en la terraza entre la naturaleza rodeados de pajaritos que trinan y en estos días sintiendo el repiqueteo de las gotas de lluvia sobre el techo de zinc o sobre el techo de madera de la terraza se siente muy pero muy bien y lo he perdido y de qué manera voy a lograr no haber perdido por encontrar sustitutos y demás yo voy a lograr no haber perdido si cada vez que me encuentro en la situación de no hay limones caramba cada vez que me encuentro en la situación de no hay limones me digo a mí mismo en voz alta y nos decimos el uno al otro lo que queremos tomar es jugo de limón recién exprimido que lo exprimimos nosotros mismos ahora y como hoy no hay hoy nos permitimos un sustituto para mantener el valor simbólico del ritual pero mañana sin falta vamos a comprar limones y los vamos a exprimir y pongamos por caso que por alguna razón durante un tiempo no fuera posible conseguir limones o los limones fueran tan caros como ha sucedido que fuera un despropósito completo salir a comprar limones entonces lo que yo debería hacer es cada día cuando uso el sustituto que sea para evocar el ritual del jugo de limón exprimido cada día decirnos cada quien a sí mismo y cada quien al otro en voz alta hoy consumimos esto que no es aquello que quisiéramos estar consumiendo consumimos esto solamente para no olvidarnos de nuestro querido jugo de limón exprimido y entonces si hago eso cada día seguro que a la primera oportunidad voy a volver a exprimir limones por la mañana y el tiempo que pasó en el medio será como que no lo hubo porque lo que siempre estuvo presente es el valor del jugo de limón natural exprimido recién ahora con agua caliente y con una cucharada de miel rebosante ese jugo que nos hace tan pero tan bien y no va a tener ninguna importancia si tuvimos que pasar días semanas meses consumiendo cualquier sustituto en su lugar o incluso si no hay ningún sustituto algún tiempo algo que tenga la más mínima reminiscencia de sabor a limón entonces me voy a levantar por la mañana y antes de preparar el café sabroso en mi cafetera italiana vamos a decir los dos hoy no tomamos tampoco nuestro jugo de limón exprimido porque no está a nuestro alcance pero a la primera oportunidad vamos a recuperar nuestra costumbre nuestra tradición y lo vamos a hacer con enorme felicidad claro es verdad que nosotros consumimos todos los días el jugo de un limón exprimido cada uno es verdad que eso nos hace muy felices es verdad todo lo que les acabo de contar pero pero fíjate si usas el modelo de pensamiento que te acabo de mencionar aplicado a un jugo de limón matutino si lo usas para tantas cosas buenas que a veces que a veces se nos pierden y se nos escapan entre los dedos a veces en cuestión de días de semanas a veces en cuestión de generaciones de siglos de milenios si nos acordamos y evocamos aquello tan bueno tan bueno que hubo alguna vez y no hay más o aquello tan bueno que nunca lo hubo en realidad pero que no ceso de añorarlo entonces a la primera oportunidad no voy a perder ni un solo instante y lo voy a recuperar y lo voy a ganar para mí tenlo claro vale para todos los sueños vale para el anhelo de redención vale para el anhelo hebreo del templo de Jerusalén reconstruido vale para el anhelo de conseguir un buen amor en la vida vale para las ganas de ser feliz vale para el deseo de darle a mis hijos lo mejor que hoy día no me alcanza en las manos o lo que hay en ellas vale para todo no cejes de tu sueño no cejes de lo que te hace bien no dejes de anhelar y de pedir y de estar atento a la primera oportunidad de realizar todo lo bueno que te alienta no te caigas no te dejes no te sueltes ahí vamos juntos con nuestros buenos sueños y nuestros buenos anhelos a cuestas a hacerlo bien a recuperarlo a producir que la vida a producir que el creador a producir que el destino que forjamos nos posibilite eso con que queremos deleitarnos realizarnos cumplir todo lo bueno que somos capaces y hacer bien gracias por acompañarme hasta aquí espero que te sea bueno y grato este pensamiento mío adentro de un coche bajo la lluvia mientras espero por algo y aprovecho entonces para compartir contigo de la luz que me alienta a mí también si te es grato y te hace bien acordate ayudame ayudame a seguir adelante y seguir haciendo esto en la plataforma que sea que estás escuchando mi podcast por favor suscríbete y date una vuelta por patreon.com barra daniel hinerman te dejo el link también en la descripción del podcast date una vuelta por ahí y ayudame con una suscripción mensual por cualquier monto porque solamente de vuestra ayuda se alimenta mi capacidad de seguir dedicando mi tiempo mi alma mi esfuerzo y mi amor a hacer esto contigo seguimos viéndonos con amor con bendición para ti Shalom y Gracias por ver el video Gracias por ver el video